Miami, ciudad cosmopolita, donde se reúne la alegría, el sabor y los grandes personajes. Yo soy Capitolio y soy uno de los grandes famosos que vive aquí en Miami. Yo me llamo Ángel Pérez. Pero tú eres conocido como Capitolio. Sí, todo. ¿Por qué? Cuando aquel tiempo Oscar de León fue allá a Cuba, Oscar de León tuvo público y yo le dije, no, yo voy a tener más público que él y yo me subí arriba del Capitolio haciendo acrobacia para que la gente me vieran quién era yo. Yo caminaba a ciento y pico de metro de altura después del Capitolio y caminaba a las cuerdas flojas y eso. ¿Para qué? ¿Para ser más famoso que Oscar de León? Yo quería ser más famoso que Oscar de León y yo fui y llené la vana completa. ¿Cómo tú hacías acrobacia? Yo me caminaba a las cuerdas flojas por encima de los cables a ciento y pico de metro de altura y después ahí cuando yo llegaba me paraba en la misma punta de la uruguay y me dejaba caer para abajo y me dejaba colgado. Después me mecía en el vacío a esa altura, me quedaba colgado con los pies y me tiraba de cabeza hacia abajo. La celocura Capitolio y todo eso para que te aplaudieran nada más. Para que me aplaudieran para que vieran la gente que yo era un acróbata de verdad, no era de mentirita. Han pasado los años y ese éxito quedó en el olvido. Sí, te queda para todo. Te da tristeza. Claro que sí, porque han pasado parte de mi juventud. Tu juventud que te balanceaba. No pude desarrollarla. ¿Has llorado pensando en ese momento? Sí, he risado. ¿Te paras de cabeza todavía? Capaz que nuestra cámara sea el testigo de tu fama. Aquí está el hombre, el único, el que el acróbata todavía vive en su corazón. Desde Cuba, pero ahora aquí, en Miami, ¡Capitolio! ¿Cómo te sientes, Capitolio, con tanto público? Me siento perfectamente bien. ¡Aplausos sobre el hombre! ¡De clase! ¡De clase! Mira a tu público. Se te abuelan los ojos para que tú veas que todavía tu gente te quiere. Contra. Todavía. El que es acróbata, donde quiera, hace su línea. Lo hace su línea. Y un artista aquí en la ciudad de Miami, que la ciudad está en decadencia, tiene que seguir adelante. Y tú te has formado tu propio negocio en esta biciclera. Ahí yo pienso hacer como un fiambre, igual que hay en Cuba. Es un fiambre para aquellas personas que no son cubanos y comprendan que lo que tú vas a hacer aquí es tortillas, freírlas y venderlas con pan. Sí, sí, venderlas, pan con tortillas, pan con croquetas, pan con menú de pescado. Lo que aparezca yo lo vendo ahí. Es decir, que ahora la acrobacia va a ser en la cocina. En la cocina va a ser la acrobacia. Agárrese quien pueda, pero aquí el que está es Capitolio, donde quiera que me pare. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hé, he, he!